Terminamos semana y nada mejor que nadar en el océano inmensamente feliz de la Palabra de Dios, del Evangelio. De San Mateo capítulo 12, de los versos 14 a 21. Cierto día, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con Él. Al saberlo, Jesús se retiró de allí. Muchos lo siguieron y Él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, no apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Señor, gracias por tu serenidad, por tu paz. Se confabularon contra ti y tú, en vez de alegar, en vez de pelear, te vas y deja todo en paz. Y más aún, trátate de vivir, más aún, viviste a plenitud lo que decía el profeta Isaías. No gritará, no romperá lo que están haciendo, no apagará la llama que titila, no acabará de apagarla. Por el contrario, Señor, sana a los heridos, fortaleces a los débiles, enciendes la llama de la esperanza. Tus juicios no son de condena, son de verdad, son de justicia, nunca de desprecio, sino siempre de llamada y de ir cada día convocándonos a seguir tus caminos de amor. Danos, Señor, tu serenidad, tu valentía para aceptar los desprecios y las dificultades. Y danos siempre tu amor. Nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.